No va a robar ese man amigo No, ahorita no queremos gente No, ahorita no queremos gente Ya vino uno, pero no hay No, no queremos tu cola No, no queremos tu cola Aníbal, Aníbal, ¿quieres cola tú? Ya, pues sí, yo trabajo en la plena Ya, ya, quédate, quédate Ya, ya, quédate, ya, vamos a tomar la cola No, 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 miren, está con un buen Ando con un cuarto de metro, vean O la plena, no, ya ¿Qué nomás puedes hacer? De todo un poco puedo hacer Lo que más me lo hago Ya, dale un beso a este man entonces No, eso vaya maricolajado Pésalo No, es que no se debe ser ¿Sí puedes besar? No A ver, a ver, déjense un besito, a ver Tienes que besarlo a ese más, aparte de trabajo Es el maestro Lo que más me gusta, porque Me gusta más porque traje zapatillas No traje más cómodo Más y más chévere ¿Sí ves? ¿Qué es Aníbal? Así, positivo ¿Qué es Aníbal? Vamos, chau, amor ¿Más cariñoso o no? Pilas, pilas, muchachos